¡Cubule! ¡Cubule! Bienvenidos a un nuevo video donde te voy a mostrar cómo utilizar samples, drop samples, para tu batería sin necesidad de Dromagog, el de Stephen Slate, sin cualquier plugin Checa cómo lo hago Bien, aquí tenemos la sesión, por si no recuerdan, es la de Daisy Daisy Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a utilizar samples en en Kick Drom y en el Snare o sea, en el bombo y en la tarola lo que hacemos es F11, es en Cubase abrimos Easy Drummer, por ejemplo crear y nos va a cargar en automático el programa de Easy Drummer 2 ok, aquí está aquí tenemos esta parte aquí tenemos el programa bien ahora, aquí está el truco como nada más vamos a utilizar bombo y tarola o caja para mis amigos de allá de Latinoamérica en Argentina creo que nada más le dicen caja no sé si también en otros países la primera vez que me dijeron fue la caja porque le pegas una caja en fin quitas quitas todos los sonidos con excepción del bombo vamos a cambiar el bombo, vamos a poner tarola la cambiamos esta está buena estas dos es nada más la selección que acabo de hacer no es planeado x damos doble clic en el track del bombo movemos esta madre zoom y procuramos que en el umbral que con el umbral estén seleccionados todos los golpes donde hay un bombo donde hay un kick nos vamos para acá se hace más chico y se capta más pero estos deben de ser tarolas así que yo creo que ahí está bien lo siguiente es crear notas MIDI es justamente el golpe el sonido del golpe del bombo en Easy Drummer es el C1 por lo general en todos los plugins de batería es C1 la intensidad bueno la velocidad la pongo a 127 que es el golpe más fuerte tu lo puedes ajustar que creo que el normal es 112 voy a dejarlo en 127 y aceptar como pueden ver en automático se creó aquí un un canal bueno en este canal MIDI donde se captaron todos los golpes del bombo y ahora antes escuchábamos así y ahora escuchamos así ese es el paso 1 duplicamos esta pista borramos esto y nos vamos con la de la tarola tarola hacemos exactamente lo mismo pero otra vez voy a decir dónde está el truco ajustamos el umbral pueden ver en esta parte hay redobles de tarola o sea que hay un chingo de golpes de tarola yo creo que esos hay que hacer los manuales pero vamos a procurar que el resto esté bien a ver aquí yo creo que está bueno le damos crear las notas MIDI el golpe de tarola hay dios si mal no recuerdo es el D1 le damos aceptar y escuchamos a ver este es el primer paso como puedes checar ahora con la tarola ahí están todos los golpes sin necesidad de usar plugins como los que te mencioné de Dromago el de Steven Slade y debe de haber muchísimos más ese es el primer paso lo siguiente es editar utilizar el sonido que creas tu conveniente para la mezcla dependiendo del sonido de tarola que tengas dependiendo de cómo suenan los overheads hay muchas cosas no es nada más poner el sonido y cambiarlo completamente que hace poco me tocó ver eso tache eso no se hace pero de eso voy a hablar en otro video si quieres que siga hablando de esto házmelo saber en comentarios y suscríbete es la única manera en la que puedo saber si esto realmente está funcionando para alguna persona así que por favor te invito a que hagas acto de presencia con un comentario suscríbete porque me interesaría hacer este tipo de trabajos más seguidos comparte para que se expanda como pandemia y deja un like así de simple mi nombre es Edgar Yocupicio y nos vemos en la próxima AUSAOS AUSAOS